Saludos mi gente, Luis Rodríguez D.A.Lauro, welcome back to the channel En esta ocasión como pueden ver tengo aquí atrás una Toyota Sequoia del 2004 que está haciendo un ruido bajo y bueno ya lo chequeamos lo que tiene es un stabilizing link que está malo, un link de la barra estabilizadora está malo, entonces lo que vamos a estar haciendo, lo vamos a estar cambiando ese link algo prácticamente un poquito fácil, vamos a ver como nos va nada, le agradezco a todos los que se están suscribiendo al canal, muchísimas gracias por su apoyo, vamos a seguir creando más contenido y llevándolo el contenido semanal siempre, espero que le guste lo que estoy haciendo si le gusta denle like, regáleme un like por favor y suscríbase al canal si todavía no se has suscrito, si tú eres nuevo, estás viendo este video y no estás suscrito al canal suscríbete, ok, y compartan el video, ok, nada, vamos a meter mano bueno mis gente y lo que vamos a estar cambiando es este link, como pueden ver aquí arriba, está bien jodido, ya el bushing está dañado, lo que está haciendo es haciendo ruido cuando cuando cae en hoy entonces nada, está un poco oxidado vamos a ver si podemos sacar este tornillo tenemos que sacar este tornillo aquí y los tornillos de arriba lo que voy a hacer si está muy duro pues lo voy a cortar ahí con el soso es la manera más fácil, en vez de ponerse a joder con este tornillo como que ahora lo vamos a cambiar cortamos aquí con el soso y tratamos de sacar este acá con la pistola así que vamos a hacer eso bueno mi gente, lo primero que voy a hacer es echarle un poquito de doble folia a ver si con suerte logramos que ese tornillo floje aquí en esa tuerca vamos a ver con un cubo 17 a ver si lo podemos meter acá bueno y con la pistola 90 lo que voy a hacer es que le voy a poner un switch para poder darle ahora si, vamos a darle a ver el agua en elido a ver si sale la tuerca está dando vuelta con todo entonces lo que voy a tener que hacer es que lo voy a cortar con el coringudo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! aquí arriba, para más fácil, más rápido. Ok, y lo rompimos, y así lo sacamos. Esta fue la manera más fácil que pude para hacer este trabajo, eso cuando los carros están así, tan oxidados, esa es la manera más fácil que se puede hacer. Si no hubiese estado oxidado, pues, nada más había que sacar las tuercas, pero en esta ocasión era imposible sacar esas tuercas, porque este carro está muy oxidado por abajo. Vamos a poner el nuevo, y la parte que voy a estar usando para este, en este caso, es esta. A ver si enfocamos acá. Ok. Ok, esta es la parte que vamos a estar usando. Ahí lo tienen. SL10480, ok. Así que, eso es lo que vamos a estar usando. Y esto viene así. Se le pone una arandelita, y le ponemos un bushel. Asegurándonos que la parte que tiene esa gomita así que sobresale, va para arriba, para la barra. Ok. Entonces se pone así. Y lo metemos acá. Ok. Acá y lo metemos acá donde va. Ok. Y le ponemos su tuerca de presión que lleva acá. Ok. 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 Entonces, el otro bushing. También tiene la, pueden ver que de un lado tiene ese pedacito de gomita que sobresale. Que ese pedacito lo que hace es que entra en la barra. Aquí en la barra estabilizadora. Entonces, este lo vamos a poner arriba de esta manera. Así. Ok. Luego lleva la otra abrazadera. Como pueden ver la forma, también. Así. Ok. Lo ponemos acá así. Y le ponemos su tuerca. Arriba. Ok. Praticamente un trabajito fácil. Ahora, vamos a apretar las tuercas. En esta ocasión. En esta ocasión, como esto es aftermarket, que no es lo original. Esta, esta tuerca ya no es 17, sino 19. O 3, 4. Así que con un cubo 19. Apretamos. Ok. Más que se pueda. Ahí quedó. Ok. La chiquita de arriba, si es 17. Ok. La chiquita de arriba, con un cubo 17, la apretamos también. Voy a enseñarle aquí de este ángulo. Ok. Y cogimos con el 19 y arriba con el 17. Ok. Así que, la barra se ve así porque el carro está levantado y la coma está mirada. Y cuando el carro baja y la coma suba, pues la barra se endereza. Así que porque la vean así, eso no es problema con la barra. Cuando el carro baje, se enderece, la barra se endereza. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, comparte el video y suscríbase al canal si todavía no se han suscrito. Ya ustedes saben, mi gente. Mi nombre es Darwin Rodríguez, Día Labro.